Hola a todos, nos vemos de nuevo. Este es el resumen de la sexta clase de ecuaciones de primer grado. Primero vamos a definir el grado de una ecuación, el número al que está elevada la incógnita. El primer grado quiere decir que tiene un grado, quiere decir que el exponente de la incógnita es igual a 1. Por ejemplo, encontrar el valor de x en esto. x más 2z al cubo más 1 menos 5x es igual a 3x más 7 menos 5z al cubo menos 6. Recordando en la clase pasada, vamos a juntar los x con los x de un lado, los números solos al otro lado. Esto se llama reordenar términos. Y queda así. Menos 4x más 2z al cubo más 1 es igual a 3x más 1, que es 7 menos 6, menos 5z al cubo. Paso 2. Dejar todas las x al mismo lado de la ecuación. Aquí tengo el mismo que acá. Y voy a restar 2z al cubo a los dos lados. Restar 1 y voy a restar menos 3x. El 3x para mover ese x para allá. El 1 para mover el 1 para acá. Y el 2z al cubo para mover el z al cubo hacia el lado derecho de la ecuación. Menos 4x menos 3x, entonces queda la izquierda, es igual a menos 5z al cubo menos 2z al cubo. Quiere decir que menos 7x es igual a menos 7z al cubo. En otras palabras, x es igual a 7 al cubo. Pero, llegando a esto, ¿terminó el problema? No, no ha terminado. ¿Por qué? Se debe comprobar la respuesta. Hay que reemplazar el valor obtenido de x en la ecuación original. Esta es la ecuación original y ese es el valor de x. Ahora, donde sale x voy a poner z al cubo. Y voy a ver si es una verdad. Si llega una verdad, entonces el resultado es el correcto. Aquí tengo todos los términos con z al cubo. Y juntando los términos de la izquierda y juntando los términos de la derecha, veo que me da lo mismo. Entonces, es una verdad. Y el valor de x está correcto. Acá hay un ejercicio. 3 botellas contienen 3 litros de jugo en total. La que tiene menor cantidad, posee un cuarto de la que contiene más. Mientras que la otra contiene 3 cuartos de la que contiene más. ¿Qué cantidad de jugo contiene cada botella en orden descendente? Voy a llamar a x a la botella que tiene menor cantidad, a y a la que tiene la cantidad del medio, y a z a la que tiene mayor cantidad. Entonces me dicen, 3 botellas contienen 3 litros de jugo en total. x más y más z es igual a 3. Después, la que tiene menor cantidad posee un cuarto de la que contiene más. Como dije que la que contiene más es z y la que contiene menos es x. x es un cuarto de z. E y, mientras que la otra contiene 3 cuartos de la que contiene más. La que contiene más es z y la otra es y. Entonces, y es igual a 3 cuartos de z. Reemplazando estos valores, en esta ecuación, se llega a esto. z cuartos más 3 cuartos de z más z es igual a 3. ¿Pero cuánto es z cuartos más 3 z cuartos? Es 4 cuartos z, lo que es igual a 1. Entonces, quiere decir que 2z es igual a 3 y z vale 1,5. Ahora este valor de z lo voy a meter en esta ecuación del x y en esta ecuación del y. x es igual a 3, o sea, es igual a z cuartos, lo que es igual a 1,5 y 2,4. Y dividiendo esos números da 0,375 o 3 octavos, que es lo mismo. Entonces, de acá también podemos sacar que y es igual a 3 por z cuartos, o sea, es 3 veces x, 3 por 3 octavos, que da 9 octavos. Entonces, 1,125. Ahí están los valores. Eso quiere decir que el orden de mayor a menor sería z, y, x y el problema de término. El segundo ejercicio. La solución de la ecuación raíz de x más 1 es igual a 2 menos raíz de x menos 1, x. El primer paso es elevar ambos lados al cuadrado. ¿Cómo queda? Al cuadrado y la raíz se anulan, entonces al lado izquierdo queda x más 1. Al lado derecho de la raíz es al cuadrado un binomio. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Hay que identificar esto como un binomio. Esto, reordenando términos, me queda que 1 es igual a 3 menos 4 por raíz de x menos 1. El segundo paso es reordenar términos. Todos los números a un lado, todos los x al otro lado. Entonces el 3 lo paso al lado izquierdo, y me queda 1 menos 3 es igual a menos 4 por raíz de x menos 1. Y eso quiere decir que 1 más 3 es menos 2, y menos 2 es igual a menos 4 por raíz de x menos 1. Raíz de x menos 1 es igual a un medio. Porque dividí a estos lados por menos 2. Entonces, x menos 1 es igual a un cuarto. Porque elevé a ambos lados al cuadrado, y me queda que x es igual a 5 cuartos. ¿Está listo el problema? No. Debemos siempre corroborar. Siempre que haya tiempo, corroboran la respuesta para saber que está bien. Entonces, metiéndose 5 cuartos donde sale x, 5 cuartos más 1 es igual a 2 menos 5 cuartos menos 1. 5 cuartos más 1 es 9 cuartos, porque el 1 lo escribo como 4 cuartos, y aquí el 1 también lo escribo como 4 cuartos. Entonces queda 1 cuarto. 2 menos 1, raíz de 1 cuarto. La raíz de 9 cuartos es la raíz de 9, dividido la raíz de 4, que es 3 medios, es igual a 2 menos 1 medio. Simplificando, me queda que 4 medios es igual a 2, lo que es una verdad, entonces el resultado está correcto. Ese fue el resumen de la clase 6, ecuaciones de primer grado. Ese fue el resumen de la clase 6, ecuaciones de primer grado.